Hola gente, bienvenidos sean todos ustedes, aquí tenemos a nuestro chingón chingón Hola chiquita, que tienes? Que tienes precioso? Te dejo pues Solamente quiero que le digas a la gente que tenga un bonito domingo precioso, por favor Por favor, habla, ladra aunque sea, aunque sea enójate, a ver Pues bueno gente, ya saben, espero que tengan un hermoso domingo Muchísimas bendiciones para ustedes, tengan muchísimas bendiciones Y recuerden que tener relaciones sexuales sin condón cuando están borrachos es muchísimo más seguro Ya que los espermatozoides están durmiendo y pues no se embarazan Consejos chingoncísimos, lo cierto no lo hagan, usen condón